Es una página que va a articular junto con la Cámara de Comercio de Apóstoles y que realmente es una herramienta que bien utilizada nos va a dar muchos beneficios. Va a ser de fácil acceso, ya los creadores de la página van a estar explicando el cual es sin costo para los comerciantes, para la gente que tenga comercios que estén en norma y que estén adheridos a la Cámara y que estén en el municipio. Y con ello van a tener una herramienta en la cual van a poder ofrecer todos sus productos. Es una página web desarrollada por tres emprendedores locales, profesionales, egresados de la carrera de informática de aquí a la Ciudad de Apóstoles y algunos estudiantes avanzados que han decidido de motivo propio, motu propio, lanzar esta página web que como decía Esteban, a quien agradecemos y por medio de él a toda la Cámara de Comercio, han decidido ellos lanzar esta página web que está orientada para promocionar el compre local. O sea, es una página que promociona ofertas de comercios de apóstoles, con lo cual todos los comercios de apóstoles pueden promocionar gratis aquellas ofertas que quieran hacer dentro de su página que ahora van a hacer la demostración de cómo funciona. También existe la posibilidad de hacerlo en forma onerosa con una mejor ubicación dentro de la página, pero el hecho que siempre va a estar por estos primeros 24 meses, ese es el convenio que firmamos. Por un lado, entre el Ministerio de Hacienda con la Cámara de Comercio para encuadrar este proyecto dentro de lo que es el Ahora Misiones y con estos emprendedores locales para que tengan la gratuidad por un lapso mínimo de 24 meses para justamente promocionar el consumo local dentro de la Ciudad de Apóstoles y que nosotros del Ministerio de Hacienda lo hemos visto con muy buenos ojos porque entendemos que naturalmente ayuda a fomentar el compre apostoleño, el compre local, donde se pueden ver muchas ofertas muy interesantes que compiten con ventaja, inclusive con posadas o inclusive con encarnaciones. Es decir, muchas veces el consumidor local desconoce las ofertas que existen en la localidad y con esta herramienta va a poder hacerlo y va a poder de esa forma comprar en Apóstoles y incentivar el consumo dentro de nuestra localidad. Así que este es el motivo de este lanzamiento, el apoyo a esta página web.